Música Señora, un helado para refrescarse Si, por supuesto ¿Sabe que hoy es el día más soleado del año? No, no lo sabía, pero hace bastante calor, si ¿Qué medidas toma para poder protegerse del sol? Bueno, uso un sombrero, trato de estar en la sombra, ¿no? Protegerme o usar un bloqueador también si es que estoy muy expuesta al sol ¿Y un heladito también? Para refrescar internamente, claro Mira, ¿qué tal el calor? Uy, insoportable ¿Antes habías sentido tanto calor como hoy? ¿Ah? ¿Habías sentido tanto calor como hoy? Ay, no, hoy día es un día pero insoportable, que no aguante el verano Le doy un dato, hoy es el día más caluroso en Lima Sí, hoy día, hoy día ¿Qué medidas tomas para poder refrescarse? Ay, no, trato de, donde vea, bueno, trato de mojarme todo mi cuerpo para refrescarlo ¿También gorritos? Sí, también, para mis hijos Sobre todo para los niños, ¿no? Claro Y aparte también bloquear, pues, bloquearnos ¿Bloqueador? Claro, bloqueador, de hecho no es bloqueador Un calor fuerte, claro, sí, demasiado ¿Qué medidas tomas para protegerte del sol? Para protegerme son bloqueador, este, gorro principal, lentes, todo eso Sobre todo esto ¡Suscríbete!